El martes que viene, 20 horas, damos comienzo en 3 lugares diferentes. Muy felices que se pueda hacer porque estuvo postergado desde marzo que estamos con este festival, que teníamos muchas ganas de hacerlo, son 10 propuestas sanduceras, 10 elencos sanduceros, algo que realmente nos llena mucha alegría. Bueno, y en el marco de estas actividades en 3 lugares, ¿cuáles? El principal escenario nuestro siempre es el Teatro Florencio Sánchez, también el Espacio Cultural Gobi y Espacio Cultural Arteatro, esas 3 salas, se van a ver vestidas todas de diferentes obras, de diferentes temáticas, todos grupos sanduceros. Y bueno, como hablábamos recién, son 2 obras por día, comienza el martes, les voy a leer la diferente cartelera que hay. El martes 21, en Arteatro, las 20 horas, La Curva de la Felicidad. Después a las 21 horas, en el Teatro Florencio Sánchez, El Anunciador. El miércoles 22, en 20 horas, Una Baldosa Fría, en el Gobi. A las 21 y 30 horas, en el Teatro Florencio Sánchez, va a estar Calladita la Boca. El jueves 23, en el Gobi, a las 20 horas, En Sumiso Silencio. Después en el Teatro Florencio Sánchez, a las 21 y 30 horas, Cónyugos. El 24, el viernes 24, a 20 horas, Los Zucchini en Arteatro. 21 y 30, en el Teatro Florencio Sánchez, Un Lobo en Sus Ojos. Y el sábado cierra, 20 horas en el Teatro Florencio Sánchez, Las Aventuras de Peter Pan. Y 21 y 30 horas en el Gobi, La Inminencia de la Fragilidad. Bueno, evidentemente, ¿y los grupos? Una disponibilidad bárbara para participar de esto. Sí, la verdad que sí. Yo creo que todo el mundo está contento de volver a los escenarios. Y más si los grupos de teatro que también tuvieron, como todos los... La gran mayoría de los artistas fueron muy golpeados por esta pandemia. Y bueno, ese es el tema, de volver a reencontrarse con el público, con la gente. Y también, el hecho nos junta para homenajear a dos artistas anduceros, a dos personas que han hecho mucho por el teatro, como lo son Raúl Rodríguez y Aníbal Turrión, que lleva en esta edición los nombres de ellos dos.